Por el chisme o no, yo estoy seguro que a ellos no les afectó porque saben que no tengo ninguna clase de relación con ellos. En los cuales quiero respeto y lo vuelvo a repetir. A Sando Echeverría le montan los cuernos con Cecilia Galeano. Te vamos a contar todo aquí en el Muro de la Fama. Bienvenidos. Y es que la prensa abordó a Cecilia Galeano saliendo de su obra porque le dijeron tenemos pruebas, fotos y todo de tu super acaramelada y acá bien apachachable con Leo, el esposo de Sandra, el día del estreno de tu obra. ¿Cómo está eso Cecilia? ¿Te gustan los hombres casados? Yo estoy soltera, no salgo con hombres casados, no me interesan los hombres casados. Y es que esto se hizo viral y rápido por todas las cuestiones que son las redes sociales y lo delicado que es juntar prensa con redes sociales. Y si a esto le agregas que a alguien como Laura Zapata se le ocurre retuitear la noticia y dar su humilde opinión y entonces es donde quedas. O sea, ni siquiera investigan primero y rápido sacan el chisme. Pero es que no es chisme, hay fotos amigos, hay fotos. Ahorita les vamos ayudando cada muestra, cada prueba para que ustedes saquen sus conclusiones. ¿Pero qué es lo que le molesta a Cecilia Galeano si dice que todo esto es mentira? Es el insulto que estoy recibiendo de gratis. De que si robo maridos, de que si soy esto, de que si soy el otro. A ver personas, chequen por favor la información antes de insultar. Bueno, está recibiendo insultos de a gratis y la info a checar es la siguiente amigos. Resulta que la persona con la que estuvo súper apapachada y súper cariñosa y melosa el día del estreno de su obra en realidad fue con su mejor amigo Mauro. Ahí está la foto, se parece un buen a Leo. El esposo de Sandra sí, pero no es Leo. Ni siquiera tienen el gusto de conocerse como tal, tanto Sandra como Leo como con Cecilia. Entonces sí, literalmente todo fue un chisme desviado de dos personas muy, muy parecidas. Entonces aquí la preocupación sería, ¿qué opinó Sandra al respecto? ¿Qué dijo de que se le estaba acusando de que Leo le puso los cuernos con Cecilia Galeano? ¿Está preocupada? ¿Está enojada? Diciendo, yo no sé con quién habrá estado Cecilia porque mi marido estuvo 22 horas conmigo. Las últimas 22 horas estuvo conmigo. Ahí está. Cecilia se lo tomó con un poco de gracia. Al parecer Sandra pues tiene totalmente la confianza con Leo y aparte de la confianza pues la prueba. Estuvo ahí su hombre al lado de ella todo el tiempo, no hay nada que dudar. Y bueno, creo que la relación tiene bastante buena comunicación porque así como ahora a Leo se le hace ver que estuvo con Cecilia, a Sandra se le acusó de estar con Mauricio Ockman también, pero gracias a la buena comunicación que tiene con su esposo tampoco hubo bronca. Al final lo que hizo Cecilia Galeano pues fue como dar un pequeño mensaje a la prensa y a la gente que juzga así en redes sociales sin siquiera investigar. A la prensa los invito a que chequen bien la información que van a dar porque aparte de lastimar a una familia... Y es que imagínate que hubiera estado en la cuerda floja el matrimonio de Sandra y Leo y la prensa sale con algo así, no hombre, hacen que se divorcien y separan una familia. Sí investiguen antes de hablar, es lo que yo estoy de acuerdo con Cecilia Galeano. Y así estuvieron las cosas, ¿qué opinas de todo esto? Déjame tu comentario, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bingman y nos vemos en otro video.